Italia registra por primera vez una baja en los nuevos contagios de COVID-19. Los números de hospitalizados y de internados en la unidad de cuidados intensivos también se redujeron en comparación del día anterior. En un día, 2.256 dieron positivo a la enfermedad, 20 menos que la tarde anterior, y ocurrió por primera vez desde que se instaló la enfermedad en este país, el más afectado en la Unión Europea y que superó las cifras mortales de China con una población inferior. Las cifras de protección civil indican que 2.573 personas están ingresadas a la unidad de cuidados intensivos, 62 menos que el domingo y 24.906 están hospitalizadas, 127 menos que la tarde anterior. El número de decesos se reportó en 454. La disminución ha sido evidente desde los días anteriores, aunque esta es la primera jornada en la que se reporta una cifra menor, lo que podría ser una definitiva en la tendencia a la baja en el país.